Ya esto se veía venir porque habíamos visto practicar a Fernando Tatis Jr. en día reciente y es que este cambia de posición ante el regreso de Manny Machado. Señores, gracias a ustedes por ser parte de esa gran familia de Nación. Y que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Pues el dominicano Manny Machado de los padres de San Diego ha sido activado desde la lista de lesionados y estará como cuarto bate, o sea, estuvo como cuarto bate este viernes. Machado fue enviado a la lista de lesionados por primera vez desde el 2014 luego de recibir un pelotazo en la muñeca izquierda ante los reales de Kansas City. Manny Machado estuvo 16 días fuera de la alineación de su equipo. Luego de perderse tres series en la ruta ante los Yankees, Marlins, nacionales de Washington, Machado y su escuadrón recibieron a los Chicago Cubs para disparar una serie de tres partidos. Manny Machado pues no es el único en movimiento en el roster de San Diego ya que estos también subieron al raninero Alfonso Rivas al equipo grande. Antes de la lesión, el apodado ministro de la defensa tenía una línea ofensiva de 231, averaje de 654, OPS sumado de 36 Hicks, 7 boletos, 5 conegulares, 19 carreras remolcadas, un total de 35 ponches, una cifra elevada para lo que nos tiene acostumbrado el bien llamado ministro de la defensa. Pues, el bateador asignado Nelson Cruz fue enviado a la lista de lesionados y el janinero José Azúcar va rumbo a las ligas menores. También los padres de San Diego subieron a Alfonso Rivas. Antes de continuar con esta situación, pues, le quiero pedir que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios, denle like, por favor, señores, cuando usted le da like, YouTube recomienda nuestro contenido a otras personas. Así es, de esta manera, y aquí está lo que da pie a esta noticia, los movimientos dentro del terreno obligaron a que los padres de San Diego usaran a Fernando Tatis Jr. en el jardín central, Juan Soto en el jardín izquierdo y al surdo Trance Grishman en el jardín derecho. Bob Melvin explicó que de vez en cuando quisiera usar a Grishman en el derecho y a Tatis Jr. en el central gracias a su alcance. Así es que ya había llamado la atención esto de que lo habíamos dicho incluso en nuestro espacio Nación MVP, nuestro espacio que tenemos en vivo a las 8 de la noche. Les invito para recordar, les recuerdo que todos los días estamos a la socio de la noche ahí, en vivo, lunes a viernes y hablamos de este tema. Pues, Tatis Jr. jugará en el jardín central por primera vez en este 2023, aunque ya lo hizo en la campaña de 2021 cuando fue relevado por el campo corto por problemas en su hombro izquierdo. Así es que aparentemente este es el futuro de Fernando Tatis Jr. jugar en el centerfield, lugar donde ya aparentemente va a pasar mucho más tiempo. A ustedes las gracias señores por ser parte de esa gran familia Nación MVP que Dios les bendiga mi gente Eduard Ventura les saluda. ¡Suscríbete al canal!